Dime si me va a querer, soy hombre de poco a hablar, consuelo No tengo nada que ofrecer, un mundo con daño y un lucero Y la luz de la mañana que entra por mi ventana al cielo Y lo río y la montaña y el viento que peina tu pelo Quisiera ofrecerte el mundo y no puedo No me tienes que ofrecer a tu mirada lo único que quiero Dormiremos cuando el día se acueste encima del potrero Y lo brillo hará en su canto entre hierro y pasto Soñaremos y de tanto amor tu cuerpo hará de mi vientre lo que espero Un retrato de tu cariño, te quiero La 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 Gracias por ver el video.